Es bastante numerosa, miren ustedes, las cámaras se están captando en esos instantes cuán masiva ha sido la convocatoria de los docentes que están participando de esta gran movilización. Miren ustedes, esta es la base del Carmen, el Carmen también presente el día de hoy. Vamos, bueno, buenos días, bueno, el Carmen también está presente el día de hoy. Así es, el distrito del Carmen se suma a esta lucha de reivindicación del magisterio porque es una causa noble a la cual estamos luchando, porque los reclamos planteados ya por la base del SUTE central están bien encaminadas, el único que estamos esperando es que se tomen las medidas necesarias, la solución que queremos todos los maestros. Muchísimas gracias, Santa Ana, el Colegio Nacional Santa Ana, el Colegio Emblemático Santa Ana pues presente el día de hoy. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, el Colegio Santa Ana, el Emblemático Santa Ana también se da una a esta causa. El Colegio Santa Ana ha llegado a un acuerdo el día de ayer de desplegarse a la huelga nacional en un 95% porque en nuestras luchas sinceramente tenemos que conseguir acá en las calles nuestras reivindicaciones sociales y decirle al gobierno que basta, hasta ahí nomás porque también nosotros nos enfermamos, sabemos comer, nosotros también tenemos gastos extra y no es suficiente un sueldo de 1.500 soles para poder sobrevivir. Muchísimas gracias, el director del Colegio Santa Ana también el día de hoy presente. Bueno, el Santa Ana también está presente en esta gran movilización nacional. Así es, en realidad para justificar nuestra lucha, lo que corresponde a todos los maestros, nosotros somos maestros conscientes, la cual estamos luchando por una plataforma, tenemos en cuenta, por ejemplo, lo que se está pagando actualmente, los maestros no justifican la canasta familiar en cuanto a ello, ¿no? Hacemos una comparación para que todos puedan conocer la provincia de Chincha, por ejemplo, nuestros hermanos congresistas, por ejemplo, ellos en la actualidad están ganando cerca de 23.09 soles, aparte de esos 12 sueldos, reciben 14 sueldos, en realidad están recibiendo casi mensual 25.000. ¿Qué cosa significa esto? Que el maestro tiene que trabajar para poder alcanzar lo que ellos ganan en un mes, tiene que trabajar un año más un mes, y si en un año lo que ganan los congresistas, los maestros tienen que trabajar 12 años, y cuando ellos terminan su gestión, que son 5 años, el maestro tiene que trabajar 65 años. Entonces no es justo, no es justo en realidad lo que se lleva en la actualidad, por eso nosotros estamos luchando en lo que corresponde para llevar lo que corresponde a la canasta familiar. ¡Vamos! ¡Vamos! Y para saludarte, para si lograr, salvar a los maestros del Perú, vamos por donde la patria va, orgullosos de la gratitud.